Y atención con los siguientes cuadros que le presentamos, porque las restricciones de esta cuarentena son progresivas y hay otras que se van a cumplir a partir de este viernes 20 de marzo. A las cero horas se cerrarán las fronteras de nuestro país a viajes departamentales y nacionales. Otra fecha importante en cuanto a restricciones, a partir del sábado 21 de marzo a las cero horas se suspenden los vuelos internacionales. A partir del sábado 21 de marzo también a las cero horas se suspenden los viajes interdepartamentales por tierra, tómenlo en cuenta. Y se garantiza el paso de los camiones de alimentos, esto es la excepción para los viajes por tierra que se realicen en el interior del país.